¿Qué es la responsabilidad de los medios de comunicación? ¿Qué es la responsabilidad de los medios de comunicación? O sea, seguir el debido proceso, seguir pensando que una persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Que si alguien lo juzga al revés o se anticipa a emitir un juicio, sobre todo utilizando plataformas y medios de comunicación, para crear una intención en la sociedad contra una persona o sobre un caso en particular. Eso debe ser regulado y restringido porque con la justicia no se puede juzgar. Un comentario sobre eso. Creo que de las cosas que quedan pendientes, y me gustaría preguntarte, es el caso de la población carcelaria en la República Dominicana. Tanto la preventiva como la que guarda todavía una decisión para salir porque o no tienen dinero para pagar la fianza o porque ya cumplieron la pena. Pero hay mucha gente que prefiere seguir allí. O sea, hay como un cierto relajo en materia carcelaria y penitenciaria en la República Dominicana. Recientemente el presidente de la Suprema Corte de Justicia hacía referencia a ese tema de la población carcelaria que ya cumplió pena o condena y que por un dinero que tiene que pagar o algo aún sigue allí y ni hablar de la preventiva. No sé qué opinas tú. La verdad es que, y eso fue algo que se me quedó, o sea, que excelente comentario. Hablamos hace un par de meses de un anuncio que hizo el presidente de la posibilidad de la creación de un ministerio de justicia. Aunque muchos titulares decían que ya existía antes, cuando se llamaban, hablándose, secretaría de justicia, secretaría general de justicia, son entidades totalmente diferentes. Solamente comparten el nombre, porque antes los ministerios eran secretarias y ahora mismo estamos hablando de un ministerio de justicia. Sin embargo, eso es importante porque una de las cosas que decía el presidente en su discurso era la cárcel no aguanta más. No aguanta más personas y no aguanta más el régimen penitenciario. Dígase la casuística que se tiene lamentablemente en otro país para con los presos preventivos o condenados. Entonces, esa discusión fue genial, porque puso al traste muchísimas deficiencias que tiene ese sistema, no solamente desde el punto de vista de la preventiva, que es horrible. Y aquí dijo el presidente de la Suprema, dijo, creo que era más del 70% de los presos, más del 60% de los presos son presos preventivos, lo cual es una locura. Una locura. Pero lo peor de todos ellos es cuando tú evalúas y tú coges, vamos a coger 10 casos de prisión preventiva y tú comienzas a verlo. Tú te das cuenta de que pocos de esos casos fueron instrumentados, orientados a probar un peligro de fuga o una incidencia en el proceso. Eso es más vinculado a la gravedad del hecho. Y eso desnaturaliza la prisión preventiva porque la hace un castigo anticipado, que es lo que no se quiere. Lo que no quiere el legislador y lo que no quiere, en teoría, el poder judicial y la doctrina. Entonces, si nosotros estamos viendo un régimen penitenciario que está pervertido con la prisión preventiva, una sociedad que la exige desde la ignorancia, como si eso fuese sinónimo de justicia y un poder judicial que lamentablemente a veces pudiera pecar de complaciente con ese clamor popular. Yo no estoy hablando de los casos grandes de corrupción. Esos son tres o cuatro casos. Yo estoy hablando de los delitos que día a día se van consumiendo en la sociedad dominicana y que son los que agregan a esa estadística absurda de cuántos presos preventivos tenemos al día de hoy. Pero lo peor de eso es cuando nosotros calculamos cómo eso afecta la administración de un régimen penitenciario eficiente. ¿Por qué? Porque tú tienes un 60, un 70 por ciento de personas que pudieran estar en su casa con otra medida de coerción. Hay siete medidas de coerción distintas a la prisión preventiva que pueden ser igual de eficientes. Tú puedes tener una gente en su casa, tú puedes tener una gente que no pueda salir del país, tú puedes tener una gente que vaya a firmar un librito cada semana si tú quieres. O sea, hay tantas formas de tú impedir que una persona se sustraiga o identificar cuando lo haga que una prisión preventiva lamentablemente es un exceso casi siempre o casi en la totalidad de los casos. Lo del régimen penitenciario y cómo se manejan las prisiones, el nuevo modelo aparenta ser bueno en comparación con el viejo. Cuando se habla del nuevo modelo, eso es la panacea de la administración carcelaria en la República Dominicana, porque lo que teníamos antes era... Yo creo que no aguantaba un juicio de nadie, ni siquiera de Jack el Detripador. Cuando tú ves lo que se tenía antes, lo que tenemos hoy parece el paraíso. Pero lo que tenemos hoy no es siquiera algo que sea medianamente comparable con lo que se debería tener. Los presos no tienen formación, los presos no tienen seguridad, no le dan comida de caridad. Ya hemos visto algunos programas de investigación que independientemente de que se le haya dado un matiz político, al final demuestran el elemento objetivo de que se le está dando comida mala, se le está dando comida que no sirve, a veces no le está llegando ni siquiera la comida. Y en el día a día de nosotros en los tribunales nos damos cuenta también de que cuando llegan a un tribunal, porque se le citó o lo que sea, también son personas que llegan, que se nota que no se han podido bañar, que no se han podido osear, no tienen la capacidad ni siquiera de suplirle la ropa. Esa ropa de cebra, como uno veía en otros países o que uno ve en la televisión, es la forma de tú decirle a un preso, mira, si tú no tienes ropa, vamos a poner un uniforme y yo, o sea, ya no hay problema. O sea, tú tienes la ropa, hay una ropa que se lava, una ropa que se mantiene en condiciones y que se va sustituyendo. Y cuando uno ve un preso que tiene, que se nota de mejorado, que se nota que no ha comido bien, además de maloliente, tú te das cuenta de que esa persona no está en condiciones. No está recibiendo condiciones mínimas y que al final, evidentemente, eso genera un problema importante para la percepción del régimen carcelario en nuestro país, que si se va a discutir como se va a discutir la posibilidad de la creación de un ministerio de justicia, es un proyecto de ley que aunque el presidente dijo en ese discurso que le ordenaba al consultor jurídico que lo compartiera, no se ha compartido. Yo incluso tengo mucho interés con ese proyecto, tengo desde ese momento pidiéndolo a la gente que se lo manda, porque a mí no me lo mandan, y no lo he logrado conseguir. O sea que la discusión de ese proyecto es de interés, yo diría, nacional, porque mientras más rápido nosotros le quitemos eso al ministerio público, y el ministerio público pueda dedicarse a investigar, a acusar cuando lo encuentre y a archivar cuando sea necesario, mejor vida le vamos a dar los precios, mejor eficiencia vamos a tener en el ministerio público. Y nosotros como Estado vamos a poder entonces comenzar a discutir de cuáles son las garantías mínimas que le debemos los precios. Qué bien. Bueno, pues ahí está el análisis, el análisis de Francisco Álvarez Martínez en torno a este año 2022 en el plano jurídico en la República Dominicana, en este magazine que no tiene nombre. ¡Gracias!